¿Cuál fue el gol de los cadistas? ¿Cuál fue el gol de los cadistas? Los buenos momentos y los difíciles momentos que hemos pasado juntos. Está claro que no hemos hecho nada pero creo que han sido muchas jornadas en las que hemos merecido mucho más. Creo que fue un gol emocionante para todos los cadistas porque hemos estado toda la temporada ahí abajo en el descenso y eran tres puntos importantísimos ante uno de los mejores equipos que están jugando ahora a los cuartos de la Champions. Al final también me emocioné un poco porque han sido momentos muy complicados, individuales, en lo colectivo sobre todo. Lo he dicho siempre que lo primero es el club, es el equipo. Hemos pasado por muchos momentos malos y creo que es un impulso el que nos da a este gol, estos tres puntos para seguir hacia nuestro objetivo. Lo he visto bien a Conan llorando, nos vas a ver muchos más días así. Y bueno, eso, yo creo que al final hemos soltado todo. Con ese gol, con esos tres puntos, nos abrazamos todos. Y bueno, soltó todo el bicharraco. Es igual que yo. Bueno, que ya ha pillado mucho este fin de semana, ¿vale? ¡Gracias!